Hola amigos de YouTube, soy yo Tutocris15 y hoy vengo haciendo un nuevo video tutorial sobre como hacer este blend Es muy sencillo de hacer, bueno para mi, y también quiero agradecerles sobre los 23 watchers que tengo Ha sido un poquito tiempo el que he estado aquí para lo que he avanzado Aquí está, 23 watchers, estoy muy contento y en lo que es mi canal también porque hemos subido en reproducciones de video y en suscriptores Y pues por eso estoy muy feliz, muy bien, empecemos a hacer lo que es este blend, ok, abrimos Photoshop Un archivo de 500 x 500, bueno es lo que haré yo Y sacamos lo que son Como entre 10 y 8 imágenes Aquí están lo que son las 10 imágenes Listo Lo primero que vamos a hacer es Pasar una imagen La hacemos más pequeña Y la acomodamos de esta manera Así lo hacemos con unas 5 imágenes Hasta completar lo que es todo esto Listo, aquí ya está todo mi cuadro relleno Y pues lo que vamos a hacer es duplicar capa Y rotamos Hacemos más pequeño Duplicamos capa Y volteamos horizontal Y listo Estas las juntamos Y lo primero que vamos a hacer Es sacar una imagen en cuerpo completo Con lazo poligonal Recortamos Listo, ya que lo tengan lo pasan con la herramienta flecha Y reducimos Y reducimos Hacemos un poquito más grande Y la ponemos aquí en lo que es el centro Sacamos otra De cuerpo completo igual Y ya está igual La recortamos Y la pasamos al blend Reducimos En mi caso Y la voltería horizontal Y la voltería horizontal Esta la ponemos acá Y listo Pasamos Otra Permítanme Déjenme ver si estoy bien Así es Pasamos otra Y esta igual la recortamos con lazo poligonal Listo La pasamos al blend Igual Reducimos Y la ponemos en lo que es aquí Ahí ustedes van a acomodar La duplicamos Y volteamos horizontal Clic derecho Voltea horizontal La pasamos La pasamos Atrás de esta La ponemos un poco más Para acá Y ahí ustedes van a acomodar Y que quede De esta forma Listo Esta capa Que está aquí detrás La La desaturaremos Imagen Ajustes a saturar Y esta que aquí está adelante Filtro Pixelizar Mosaico Oh shit Esta Filtro Pixelizar Mosaico Y la dejamos A un dos Más o menos Después Recortamos otra imagen Que no hayamos usado Y Con herramienta Marco rectangular Seleccionamos Una de cuerpo Completo De esta forma Pasamos al blend Reducimos Y esta la ponemos detrás De todas Un poco más pequeña Y ahí la dejamos Después Nos vamos A hacer Estos cuadros Sacamos dos imágenes Diferente Y seleccionamos El perfil De la cara Pasamos al blend Como ven Mis imágenes Son hq Pero ustedes Pueden usarlo Como que Acabo No hacemos Imágenes Tan grandes Ni tampoco Tan pequeñas Verdad Esta la ponemos Así detrás De esta Y Clip derecho Opciones de fusión Sombra paralela Opacidad 100 Distancia 10 Extensión 8 Y tamaño 16 En mi caso Otra imagen Esta no Ya la usamos Eso tampoco Las que vayan usando Las va retirando Esta Y hacemos Más pequeño Volteamos Horizontal En mi caso En esta La capa Que habíamos Hecho La sombra Hacemos Clip derecho Copiar estilo De capa En la otra En este cuadro Ponemos Clip derecho Pegar estilo De capa Y Después Ahora nos vamos Con otra imagen Esta Igual Con la herramienta De marco Rectangular Seleccionamos La cabeza En mi caso ¿Verdad? Hacemos Más pequeña Y la ponemos Delante De todas De todas Estas Y esta Forja Sacamos La misma Imagen Era esta Creo No esta No Se la perdió Esta Y este mismo Cuadro Lo hacemos Más Para Oh shit Seleccionamos Seleccionamos La herramienta Marco Rectangular Y este mismo Cuadro O hacemos Otro Y lo hacemos Más para abajo Y lo enfocamos En los ojos Ay que hermosos Y lo ponemos Así Como que en zigzag Sacamos Sacamos Esa misma Imagen Seleccionamos Marco Rectangular Y esta Un poco Más abajo Enfocando Ahora Lo que es La La ponemos Más abajo Y enfocamos Lo que es La nariz Hacemos Más Pequeña Y la ponemos Así Un poco Más pequeña La misma Imagen Marco Rectangular Y enfocamos La boca Perdón Y la ponemos Así Como que en zigzag Esta imagen Este cuadro Lo haremos Para acá Así Juntamos Todos Estas Y ya Lo podemos Así Unir Igual Clic Derecho Pegárselo De capa Se me olvidó Decirles Estos cuadros Igual Clic Derecho Trazo Y agregar Lo que es Un trazo Alrededor Del cuadro De cualquier Color Ok 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 Copiar Estilo De capa Y la pegamos En el otro Cuadro Pegar Estilo De capa Listo Ok Después Después Ya serían Pues nomás Texto Ah no Si se me olvidaba Unimos todas las capas Después Opción Clic derecho Opciones de fusión Superposición De colores Y escogen el color Que ahorita estaban usando El del trazo Oh Perdón Antes de hacer todo eso Duplican la capa Opciones de fusión Superposición De colores Y La dejamos En este color La ponemos detrás Y esta capa La de arriba La hacemos Un poquito Para un lado O para el otro Para abajo Para arriba Como que la angela Va a ser Más grande Ok Esta capa No La de abajo Y ustedes van Acomodándole Y pues ya Lo último Sería Agregar textos Y action Y pc Lo que ustedes quieran Unimos las capas Primero Listo Yo aquí le agregué Un action Y Tres Pcds Un texto Png Y Los créditos Aquí Archivo Guardar Como Biblioteca Si imágenes Lo guardaré Yo En mi carpeta Obvio Aquí ya lo tengo Y listo Como archivo GPEG Si les ha gustado Este tutorial Pues Me gusta Y todo eso Suscribanse Si tienen alguna duda Díganmela Ok Nos vemos Hasta la próxima Gracias Por los Que son los Guaches Y todo eso Y hasta la próxima Adiós Tendré Y todo eso Tendré Lo guardaré No Lo guardaré Lo guardaré Lo guardaré Lo guardaré Gracias.